ahora mismo. De acá en más, los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Bien, Javier Milei, eh, finalmente desplazó al jefe de gabinete, Nicolás Posse, en lo que es la reestructuración de gabinete, más importante, ¿no? Sobre todo por la jerarquía, el cargo del jefe de gabinete, eh, que se fue y será reemplazado por Guillermo Francos, el actual ministro del interior, de quien Milei, o la Casa Rosada, en un comunicado, destacó de su volumen político y su vocación por el diálogo y el consenso. El ministerio del interior va a quedar reducido a una secretaría y con Posse se fue también el que era el jefe de los espías, eh, el Sibori, ¿se llama? Sí, sí, sí. ¿No? El titular de la AFI que se llama así, Silvestre Sibori. Porque, bueno, le reprochan justamente un particular interés por los temas de espionaje. Ayer Eduardo Feynman abonó esta teoría de que en realidad se fue Posse y se rompió una amistad de más de 15 años, eh, con Javier Milei. Trabajaban juntos en la Corporación América porque dice que anduvo espiando a todo el mundo, incluida Karina Milei. Si Posse es amigo de Milei hace 20 años, compartieron momentos tristísimos y espectaculares ambos, juntos. ¿Por qué se rompió esa amistad de 20 años? ¿Qué pasó? Me cuentan que hay un señor que se llama Antelo en el gobierno, que es el que le manejaría el espionaje dentro de la jefatura de gabinete. Junto con el señor Salvador Silvestre Sibori, que es el titular de la AFE, que puso él mismo. Y aparentemente habrían espiado a todos los miembros del gabinete del gobierno, inclusive a Karina Milei. Bueno, supuestamente hay todo tipo de, por eso puse este audio también, hay todo tipo de teorías conspirativas respecto de por qué se termina echando a pose Javier Milei del gobierno. Lo destrató abiertamente, o sea, fue con él, fue a Córdoba el 25 de mayo y evitó saludarlo. Y en el TDEU no lo nombraron. No lo nombraron. No lo nombraron cuando nombraron a todos los ministros. Lo que sí es claro es que elige un político profesional para ese lugar. Sí, sí. Y alguien que empuja la ley base, ¿no? Con lo cual demuestra que quiere que el Senado le lee la ley. El Milei que decía, me da lo mismo, hagan lo que quieran, si no espero dos años y le gano las elecciones, bueno, apuesta por el más dialoguista de su gabinete. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Ahí va, Guillermo Franco. Mientras tanto, Manuel Adorni, el vocero presidencial, dijo que el gobierno va a apelar una decisión del juez Casanelo, que descubrió, en realidad, a partir de esto fue un periodista del destape con un pedido de acceso a la información pública, obligó al Ministerio de Desarrollo Humano a admitir que de la gestión anterior de Alberto Fernández, habían quedado unas 5.000 toneladas, 5 millones de kilos de alimentos en dos depósitos y que el gobierno de Javier Milei no quiere repartir porque dice que hay mucha corrupción en los comedores. Bueno, Casanelo le obligó a Sandra Petovelo, le dice, entrégueme en 72 horas un plan que me diga qué piensa hacer con eso. ¿Qué dijo Adorni sobre esto ayer el vocero presidencial? Obviamente que vamos a apelar la resolución porque consideramos que esto no es una cuestión de índole judicial, sino una definición de política pública, y la justicia no se puede entrometer en la política pública. Esto ya lo expliqué, entiendo que el viernes, creo que el viernes, estos alimentos son reservados de forma preventiva para emergencias o catástrofes. Aparte, esto no es una cuestión solo que ocurre en la Argentina, digo, esto pasa en el resto de los países del mundo. Imagínate repartir todos los alimentos y que el día de mañana, Dios no lo permita, tengamos otra, alguna catástrofe o alguna inundación o alguna cuestión que amerite la inmediata entrega de alimentos. Uno no puede no tener stock de estos alimentos. Bueno, es muy paradojal porque el gobierno no había admitido que tenía estos alimentos, digamos, abarrotados hasta que llegó el pedido de Ariel Lijalades, el que hace el pedido, y además dicen que de los cinco mil toneladas, tres mil toneladas, son de yerba mate. Yo supongo que no es la manera de encarar una emergencia, la yerba mate. No, pasó por diferentes instancias, hay que recordar que cuando sucedió lo del hecho de la ciudad de Bahía Blanca, que pasó el tornado, ahí el actual jefe de gabinete dijo que no habían encontrado nada en los depósitos, lo dijo en el Congreso de la Nación, que no habían encontrado nada en los depósitos para llevar. Entonces que por eso no podían ayudar. Y ahora el listado lo que muestran es que hay comida, hay colchones, hay chapas, hay camionetas, y hay un montón de cosas. Mientras tanto, Juan Grabois, que fue el dirigente que promovió esta denuncia contra Sandra Petovello, dijo lo siguiente. Para justificar esta atrocidad van cambiando de excusa. Que comedores fantasmas, que catástrofes naturales, ahora que solamente hay yerba, ni siquiera pueden sostener una sola mentira. Mienten, mienten y siguen mintiendo, y todas las pruebas de sus mentiras, se las dejo en este link. Son documentos oficiales. La evidencia sobra, lo que falta es humanidad. Y mi ley lo confesó, hasta que no estén los cadáveres en la calle, él no la ve. Mi ley está totalmente desconectado. Bien, son dos causas distintas. La otra tiene que ver con investigar el accionar de algunos dirigentes sociales, de los cuales no está investigado Grabois, ni denunciado él, ni su gente, sino Eduardo Beliboni, a lo que se refería recién Juan Grabois sobre mi ley, cuando mi ley dijo, si la gente no llegara a fin de mes estaría muerta. Bueno, Beliboni, en otra causa, que también lleva adelante Casanelo, pero es otra causa judicial, donde Petovelo no es la investigada, sino la querellante, porque es la que impulsa la causa, porque llevó las denuncias contra algún grupo de dirigentes del Polo Obrero, que dice que rindió de manera insuficiente los fondos que le dio el Estado y que además había algunos comedores dependientes del Polo Obrero que extorsionaban a la gente y que obligaban a que fueran a marchas o a que pagaran o que trabajaran en los comedores. ¿Qué dijo Beliboni? Que ha sido citado a declaración indagatoria por el juez Casanelo también. Forma parte de una campaña para, digamos, hacer humo en un lado, cuando la economía se está derrumbando, cuando hay miles de puestos de trabajo que se pierden cotidianamente, hay despidos por todos lados, hay una rebelión popular en misiones, entonces se intenta estigmatizar algo que ya ocurrió. Un día después del 25, que me van a citar a mí, es el día que la política argentina decidió masacrar a Costec y Santillán, así que ya a mí me tocó vivir esa época, es el día que decidieron reprimir a los piqueteros mediante balas de plomo, murieron Costec y Santillán y hubo 30 heridos de bala, más de 30 heridos de bala. Lo explico muchas veces. No me asombra, en absoluto. Bueno, es curioso, ¿no? Porque, de hecho, además, yo creo que Casanelo está actuando con mucha prudencia en causas que son muy delicadas, porque siempre los momentos, digamos, está el gobierno, obviamente, empujando estas causas para desacreditar a los movimientos sociales y de esa manera, además, justificar el desarme de los planes sociales y de, bueno, la decisión de no repartir comida a nadie. Ahora, también es cierto que da la casualidad que todas las causas donde aparecen denuncias, porque aparecen testigos de identidad protegida, que llamaron a la línea que habilitó el capital humano, son contra el pueblo obrero. O sea, el pueblo obrero tiene una metodología que, evidentemente, se presta o por la cual va a tener que dar explicaciones. Los demás movimientos sociales, que son un montón, porque hay un montón de intermediarios del potenciar trabaja. Da la casualidad que todas las denuncias van sobre el pueblo obrero y están bastante documentadas, digamos, las conversaciones en esos comedores en los cuales intimaban a los titulares de los planes sociales o les exigían cuestiones que no tenía por qué exigirle el polo obrero. Bueno, mientras tanto, Manuel Adorni dijo lo siguiente sobre Luis Caputo. Quiero destacar la ovación que los argentinos le dieron a nuestro ministro de Economía, Luis Caputo. La primera vez en la historia que un ministro de Economía de nuestro país recibe una ovación de tal magnitud y en un escenario, por supuesto, que todos conocemos, de restricciones presupuestarias. Es un país tan vilipendiado por el populismo que la verdad que es una bocanada de aire fresco para todos. Saber que a pesar del ajuste, a pesar de los tiempos que estamos transitando, la gente acompaña el rumbo y es parte del nuevo orden que ha instalado el presidente Javier Milei. Bueno, el ministro Caputo, en realidad fue aplaudido en un acto de Milei en la provincia de Córdoba. La ovación a la que se refiere está viajando en este momento justamente con Milei, forma parte de la gira de los Estados Unidos, con alguna dificultad para que el fondo monetario, a pesar de que festejan el tamaño, el ajuste que está llevando a cabo, le dé fondos frescos, que es la gran pregunta acerca de para salir del CEPO, necesita al Banco Central juntar reservas suficientes y eso por lo menos no se está dando la magnitud que le permita al gobierno salir del CEPO, ni tampoco sacar el impuesto país, que son dos de las promesas que viene haciendo. Bueno, mientras tanto, Miriam Bregman, que es la diputada detrás de la presentación judicial en la Ciudad de Buenos Aires, a la jueza Liberatori, habló de la decisión que tomó la jueza de ordenarle al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que retrotraiga el aumento del subte. Habíamos conseguido una precautelar y en el intermedio el gobierno aprovechó aumentar, nosotros dijimos, miren que falta la cautelar y falta la cuestión de fondo. Lo que demuestra la cautelar que acaba de salir es que no pueden justificar cómo consideran la tarifa, nosotros lo venimos diciendo, lo escribimos, está en el amparo que presentamos, la jueza Liberatori le da unos días, digo porque esto la gente no mañana no va a ir y va a pagar menos. Esto será lunes, martes, la semana que viene, el gobierno tiene que presentar una nueva tarifa adaptada a un cálculo serio, justo y razonable. Si no lo hace, vuelve a ciento veinticinco y vamos a seguir peleando porque esto se resuelve a la cuestión de fondo, que es lo que nunca conseguimos. Bien, dijo ahí Miriam Bregman, hoy van a seguir pagando quinientos setenta y cuatro pesos porque hay cinco días para que se notifique el gobierno de la ciudad. Mientras tanto, el jueves, es decir, pasado mañana, va a haber protesta de los maquinistas de trenes, los que manejan los trenes de la fraternidad en reclamo de la paritaria y van a andar a treinta kilómetros por hora máximo, con lo cual, bueno, va a ser un día difícil el jueves para viajar en trenes. Este es Omar Maturano. Hicimos a Alberto Fernández, le hicimos cuatro paros, mientras yo escucho, ahí le paró a Alberto Fernández, a este le paramos el primer paro, se lo hizo la fraternidad, y ahora pensamos hacer el otro el jueves, y vamos a decir, vamos a hacer un paro de 24 horas porque no nos dan, no nos dejan empatar la inflación, que es diferente, no queremos aumento de sueldo, queremos empatar la inflación. Bien, en lugar de paro, entonces, el titular de la fraternidad maturano terminó por anunciar esta medida de fuerza de andar despacito el día jueves. Veremos si eso afecta, además, la frecuencia, no solamente la velocidad del viaje, ¿no? Probablemente también. Mientras tanto, después de los despidos del Estado que hubo en los primeros meses de gobierno, Manolo Adorni dijo que a medida que vayan venciendo contratos, van a seguir limpiando, dijo la planta del Estado. Más despidos va a haber, digamos, con seguridad. De hecho, lo dijimos que iba a haber una segunda revisión que iba a tener efecto o que se le iba a dar curso el 30 de junio. Así que, sí, efectivamente, eso va a seguir pasando. A ver, casi como un proceso permanente y eterno, ¿no? Esto de ir revisando cómo es el funcionamiento de determinadas áreas, qué valor agregan, en tal caso si la dotación es la correcta y si no se corrige. Eso va a seguir pasando. Lo que no quita que cada tres meses nosotros vayamos ejecutando como el nuevo paso en esta limpieza de la plana estatal. Bueno, limpieza es un poco cruel, ¿no? Sí. Es el simbolo de estos tiempos también de cesar gente que queda sin laburo. No solamente de contratos que se van venciendo, sino que además están achicando las plantas de empresas estatales. No solamente de contratos con la Administración Pública Nacional, sino, contábamos el otro día, Correos es la más afectada de las empresas que ahora van a pasar a la lista de las privatizables, si se sanciona la ley que se está discutiendo en el Congreso Nacional, que seguramente se va a terminar sancionando, ¿no? Mientras tanto, Alberto Fernández dijo que, bueno, que nada le afectó más a su gobierno que las críticas de fuego amigo, del fuego propio. Parte de nuestra fuerza decía que todo era un desastre, y no era todo un desastre. Y si resulta ser que tu mujer dice que vos sos un desastre, nosotros empezamos a mirar con cuidado lo que estás diciendo, porque, che, pero lo dice el que vive con él. Y entonces se fue creando un clima que terminó siendo una campaña donde todos se avergonzaban de lo que habíamos hecho. Y yo me preguntaba, ¿de qué sentimos vergüenza? ¿De qué sentimos vergüenza? ¿Cometimos errores? Claro que cometimos errores. Hay cosas que no debimos haber hecho, claro que hay cosas que no debimos haber hecho. Hay cosas que no debieron haber pasado, claro que hay cosas que no debieron haber pasado. Pero esas cosas no opacan todo esto que te estoy diciendo. Fabiola me decía, ¿no podés parar un minuto? Bien, todo eso termina con Javier Miney ganando la presidencia, ¿no? En todo caso, y Alberto Fernández ayer fue muy burlado porque le tomaron un tramo de esta frase, pero la primera parte y sacaron la segunda parte. Entonces parecía un tío borracho hablando de pavadas en una comida. A ver. ¿Conoces un país con más libertades que en los Países Bajos? No hay. En los Países Bajos vas, la prostitución se ejerce en las vidreras, vos compras, valga la, entre comillas, ¿no? No me gusta llamarlo así, pero podés ir y negociar directamente con las prostitutas que se exhiben en las vidreras. ¿Quieres comprar drogas? Te las venden. ¿Quieres comprar hongos, alucinógenos? Te los venden. En ese país, hoy ganó la extrema derecha. Entonces, lo que hay que entender es que ha pasado un fenómeno global y es que la extrema derecha se globalizó y también eso ocurrió en la Argentina. Bueno, ahí es donde él trata de sacarse responsabilidad del triunfo de Javier Milley como resultado, digamos, de salida de su gobierno y del fracaso de su gobierno. Pero le habían cortado la segunda parte, entonces aparecía como un Alberto Fernández de qué estás hablando, tío, ¿no? De drogas y de prostitución. 7 y 16 de la mañana. Fresh Out, 21 Pilots.